Tu recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo Piense en mí He sentido tu veneno al corazón Piense bien Que quema y moja Que viene y va Tú dónde estás Atrapada entre los versos y el radio Tu recuerdo sigue aquí como agua cero de mayo Y cae tan fuerte que hasta me quemas a la piel Que quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Tu recuerdo sigue aquí Pero que rompe, rompe, rompe el corazón Sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal